Siguiendo con la explicación de las funciones tonales tónica, dominante y subdominante, de la que hablamos en otra ocasión, pues quiero hacer especial incidencia en el acorde de séptima disminuida o séptima de sensible, a quien muchos llaman séptimo grado. Bueno, sin enfadarnos ni que la sangre llegue al río, que no es necesario, yo pienso que en un tono, por ejemplo, do mayor o do menor. El acorde de dominante, como ya dije antes, él puede estar sin fundamental, sin re, fa. Y puede tener novena, entendido desde la fundamental, y no tema fundamental. Este acorde se llama séptima de sensible. Y yo lo cifro con un quinto grado porque pienso que es una dominante, no es un séptimo, es una dominante. El séptimo es otra cosa diferente. Naturalmente depende de la relación del contexto de un acorde que va a ir a tónica. Este es un acorde de séptima de sensible que va a tónica. Y este es un acorde de séptima disminuida que va a tónica. Esos acordes son dominantes, los dos. Por tanto, lo cifro con un quinto grado entre paréntesis, que significa, el paréntesis, que no hay fundamental. Pero ahí lo importante del acorde de dominante, ¿sabéis cuál es? No es la fundamental. En otros acordes sí, pero en este no. Lo importante del acorde de dominante es su tercera, que es la sensible, y su séptima, que forman un triángulo, un tetracorde especial, ¿no? Forman una pareja de diábolos y música, es decir, una quinta disminuida, que tiene una tendencia a resolver hacia fajo o hacia arriba, dependiendo de si es sensible una o si es séptima. Y esto implica la dominante, este o no, la fundamental del sol. Por tanto, si refa la es dominante en la mayor parte de ocasiones, si refa la es dominante en la mayor parte de ocasiones del mundo clásico. Cuidado, porque si refa la también puede ser un segundo grado de la menor. Y sería otra cosa diferente. Pero si va en el contexto, veis que va hacia do, es que está el autor pensando en novena y ha quitado la fundamental. Entonces, si refa la, en la séptima disminuida queda eso muy clarito, porque esto con mucho más frecuencia. La séptima disminuida es un acorde del modo menor. Sol, si refa la, estoy en do menor. Y es si refa la. Si yo le llamo séptimo grado a esto, ¿cómo le debería llamar a si demol? Que es la verdadera nota de la escala de do menor. Yo a si demol le llamo séptimo. Por tanto, a si natural no le llamo séptimo, sino quinto sin fundamental. La, fa, re, fa, si, re, do, si, do, re, mi, do, la, si, fa, la, re, fa, mi, re, mi, fa, sol. Dominante y tónica. Fa, sol, la, fa, re, mi, fa, re, mi, re, do, mi, sol, sol, la, fa, la, si, re, mi, fa, sol. Dominante y tónica. Bueno, de eso quería hablaros y de eso os he hablado. La séptima disminuida y la séptima de sensible no son séptimo grado. Son quinto sin fundamental. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Trabajarlo y pensarlo vosotros también.